Salsa, el tema nos dice, el tema nos dice el rey, el rey David, vamos a oíla Esa es la salsa del rey David Hoy en la posada de La Colonia Estudia 2022 스트� ideia de Los Angeles en el episodio 2021 En la posada de San Sp Buzz 🤣 Yo danzo como David Yo danzo como David Oye que David, 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 David Danzaba David, 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 David Danzaba Como los tardaritos de la manada David, 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 David Chava Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video